Dentro de unos días deja de ser ya secretario general, ha dicho que no está la reelección. ¿Para dejarse a Vía Nueva o cuál es el motivo? Yo como persona, yo personalmente, nunca había pensado, nunca habían entrado en mis cárculos estar al frente de la UGT de la Lucía 15 años. El cambio se debería haber producido, quiero decir, yo debería haber dejado la Secretaría General hace cuatro años, en el Congreso de cuatro años, eso era lo que estaba previsto. Exactamente. Lo que ocurre es que cuando llegamos al momento de ese, al momento del Congreso de hace cuatro años, en esta fecha, en marzo de hace cuatro años, pues marzo-abril, resulta que estábamos yo estaba ingresado en la UCI, nadie daba la UCI de un hospital, nadie daba por mí absolutamente nada, es más, los médicos le plantearon a mi mujer, le pidieron la autorización para desconectarme de las máquinas que en ese momento me mantenía en vivo. Hace cuatro años, madre mía. Afortunadamente María no aceptó, y bueno, salí de aquella situación, pero salimos y tocamos. De hecho, tuvimos que prorrogar el Congreso hasta septiembre, la celebración del Congreso, estaba previsto en marzo y lo llevamos a septiembre, y en aquel momento se produjo, dentro del sindicato, se produjeron dos reacciones, una muy mayoritaria de los responsables de las distintas estructuras que componen la UGT Andalucía, las ocho provincias y las ocho federaciones, que fue decir, oye, mientras el secretario general esté así, nosotros no vamos a montar aquí un cambio. Y hubo un grupito muy minoritario dentro del sindicato, pues que sí, que entendió, y lo entendió dentro totalmente de la normalidad, que había que provocar ese, que había que iniciar ese cambio, ¿no? Pero claro, yo siempre tuve claro desde el primer momento que estos eran mis últimos cuatro años, ¿no? Bueno, yo creo que se utilizan datos económicos del sindicato sobre los que nosotros no hemos establecido ningún tipo de, ¿cómo te diría?, de ocultación, sino que con motivo del ERE y de la justificación económica del ERE, que nos vimos obligados a presentar hace cuatro meses, pues lo pusimos a disposición del juzgado y a disposición de los trabajadores afectados por el ERE, y se ha cogido esa información y se ha hecho todo un montaje, todo un montaje, perfectamente orquestado, ligando eso con el tema de los ERE, de los otros ERE, ¿no? De los otros ERE, la prueba es que se componen páginas enteras donde se mezcla una cosa con la otra, fotos mías con el anterior consejero, con fotos de platos de mariscos, fotos de puertos deportivos, fotos de no sé qué, para terminar titulando la dolce vita de la UGT, ¿no? Que hay una estrategia permanente, hay una estrategia perfectamente diseñada desde el ámbito político del PP. Soy una persona que vivo con modestia, que vivo con sencillez, lo hace mi familia, lo hago yo, lo hago por cultura personal.